Aquí estamos en una cuadra que está a la altura de Jujuy, al 4300, para contarles de un hecho bastante violento que se vivió ayer en esta misma esquina, pasada las 11 de la noche, según un informe de la comisaría novena, hubo aquí disturbios entre un presunto ladrón y vecinos que lo agarraron a un joven de 18 años que terminó con dos dedos amputados. O sea, vecinos le cortaron dos dedos a un presunto ladrón que habría intentado, junto con otra persona más circulando en moto, robar una motocicleta de esta zona. Insisto, estamos en una calle que está a una cuadra de la avenida Jujuy, al sur de la capital, al 4300, y según un informe de la comisaría novena, ayer a las 11 y media de la noche llegó a esa dependencia policial un hombre de 18 años que presentaba traumatismos, o sea, golpes, y la amputación de dos dedos de la mano derecha, el anular y el del medio, según diagnosticó la doctora Karina Zárate, de la policía. En algunos minutos más vamos a hablar con vecinos para que nos puedan contar más detalles de lo que sucedió. Recién hablamos con algunos de ellos que no fueron testigos directos, pero que sí saben, a partir de otros vecinos, que en este sector, ayer a las 11 de la noche, hubo una fuerte golpiza por parte de distintas personas que viven en esta cuadra, que dicen estar cansadas de la inseguridad, que dicen que en el día de ayer, en esta zona, se produjeron tres robos de motocicletas, y por eso justifican lo que sucedió. Tres robos. Agarraron a este vecino, parece que incluso hubo un tiroteo entre una de las personas que salió en defensa de la víctima del robo, y después terminó con gresca, con golpes, el vecino, uno de los vecinos, parece que hizo también un tiroteo con este intento, con este presunto ladrón, y el resultado, insisto, según un informe de la comisaría novena, es que un joven de 18 años terminó con dos dedos menos. Le amputaron dos dedos de la mano derecha. Ahora, insisto, en minutos más vamos a ampliar la información y vamos a hablar con algunos de los vecinos de acá para poder reconstruir con más detalles lo que sucedió. Matías, ¿en qué periodo de tiempo nos decías que hubo estos tres robos de motos? Un vecino nos decía que esos tres robos se produjeron ayer. Ah, los tres ayer, en el mismo día. En 24 horas. Tremendo, ¿no? Si es así... Exactamente. Es más, hasta nos pasó el video de uno de los robos, que está registrado con las cámaras de seguridad de una de las cuadras de acá. Y, bueno, como para de alguna manera mostrarnos el enojo que hay ante esta situación. Bueno, vamos a volver entonces, apenas vos digas, Matías, allí a esa zona, donde reiteramos, vecinos dicen que en un solo día hubo tres robos de motos, y ayer allí donde intentaron o robaron una, lincharon los vecinos, intentaron linchar al ladrón, y como consecuencia de las heridas que recibió, le apuntaron dos dedos, ¿era Matí? Dos dedos, el del medio y el anular. Bueno, gracias, Matías. Bueno, vamos con algunos mensajes.